Ahora se ve en otra vez el equipo de Nacional, va a jugar a Ocampo, el esférico al medio, viene para Vergesio, ¡GOL! 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 De Nacional Gonzalo, Vergesio, apareció Ocampo para meter magia, y en un centro de cucharita, en el medio de la defensa, le perdió el rastro de ICHES, era el argentino Vergesio, para que cuando en un momento que el partido parecía apagado, cuando parecía que Nacional no le encontraba la vuelta por ningún lado, el argentino Gonzalo Vergesio quiere dejar al bolso con chance de tener vida, para seguir en Copa Libertadores, casi 30 minutos de este complemento Nacional 1, Argentino Junior 0, como en el 2020, en el 2019, como en los últimos años, siempre Gonzalo Vergesio para el bolso. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Siempre picante, siempre con desparpajos, siempre incisivo, Trae a Ocampo por el sector derecho que se proyectó como un vendaval, ya habíamos hablado del número 7 y de las bondades que tenía este jugador cuando estaba activo, incisivo, tremendo, el centro que le pone a la cabeza, y cuando no, sí, el hombre de la tierra del Fernet y del Cuarteto, Gonzalo Vergesio, hace ilusionar a Nacional, por ahora no le alcanza, por ahora depende de un gol de Atlético Nacional, pero el gol, por lo menos, pone a Nacional en ventaja, centro de Ocampo, cabezazo de Vergesio, y a cobrar Nacional, que no había tenido ciertas posibilidades, pero le queda una, a este terrible goleador que tiene, uno de los máximos anotadores en el siglo XXI, con la camiseta Alba, hace ilusionar a Nacional, y por mediante el segundo tiempo, el bolso le dan 1-0, a Líder Galil, y a Argentina Junior. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI, hashtag, FútbolClub por 1330 AM. La hicieron rápido señores, por parte de Fernández, Fernández que viene con Dalesandro Nacional, que pase bien en el centro, cruzado, la saca, finalmente el Colorado Macalistero, Ocampo viene al remate, ¡Tirol! ¡Gol! ¿Qué digo? Gol, gol, aso de Nacional, Otra vez Brian Ocampo de afuera, vino en el centro, el rebote, por parte de Macalister, al medio, nunca dicen en el BaviFootball, y ahí la mandó justamente el zaguero del equipo argentino, tuvo tiempo, para controlarlo, Ocampo bajar las pelotas de sobrepique, y de pierna derecha, colocarla, justamente al medio del arco, sin reacción, quedó el guardameta Chávez, justamente por un desvío en Sandoval, y cuando faltan pocos minutos, Nacional reafirma que hizo, lo que tenía que hacer esta noche, Nacional 2, Argentinos 0, faltan 7 en el parque. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y si hay alguien que se lo merecía, si hay alguien que lo había buscado muchísimo, si hay alguien que lo había intentado un montón, ese es Brian Ocampo, ese es Brian Ocampo, la frase de cabecera del número 7, del equipo tricolor, la resiliencia, en un momento fue muy criticado, demostró su categoría, y en este partido vuelve a tener incidencia, en los dos goles, en el primero con la asistencia, ahora con este remate, en una jugada que le quedó allí, al borde del área, en la media luna, no se puede despejar ahí, error de la defensa de Argentinos Juniors, error del equipo que tiene la camiseta roja, con la franja en diagonal blanca, Ocampo le prendió un zapatazo, de pierna derecha, imposible, para Lucas Abraham Chávez, y Nacional, para mí acá, ya pone lo que es el partido, se lo lleva, ahora a esperar por el milagro, y los dos goles de Atlético Nacional. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag, Fútbol Club por 1330 AM.